Este pedacito no me ha tenido. Yo digo, tanta lana y no tenía ni un pedacito para traerlo. En la valija no viene nada. En la valija no viene nada. No, así no. Yo decía que podía traer. Entonces ahora se hace así esto, se hace un rollito, se humedece para hilarlo. Bueno, dale, va. Me muestra de nuevo lo de los colores que me gustaron. Susana, te puedes poner a trabajar. Esto, color lila, se tiñó con cuchinilla. Y pata, un yuyo que se llama pata. Esto, cebolla. Este es un yuyo verde que se busca en el campo y se tiñe. Esto es guanaco también teñido. Este es la lana natural de la oveja. Bueno, este es jarilla. Este es natural de la oveja, natural de la oveja. Negro, natural. Y esto es cebolla también. Cebolla. Y acá tiene un poco de guanaco teñido también, con cochinilla. Y este verde ya se hizo con yuyo también. Se llama chilleta. ¿Ya está? Eso, ya explicábamos que la chilla se hace con el subproducto. Subproducto del guanaco. Fibra deserdada. Deserdada es el producto. Esto se hace así y se hace guanaco. Así se hace. Esto está desarmado. Con la rodilla. Si se hace esto así, ahí está. Esto está desarmado, así que lo voy a armar ya que estamos. Lo armo. ¿Y ahí? ¿Todo está teñido? Porque este no es natural, este. Todo está teñido el guanaco. No. Este también está oscuro, ¿no? Es más oscuro. Más oscuro, sí. Lo teñizo. El color natural es este. Es el color natural. ¿Viste? ¿Viste que está teñido? Y no destiñe más una vez teñido. No. Poder lavarlo con el jabón que quieras no se te destiñe jamás si tiene un producto que lo fijó bien. Si vos no lo herviste como corresponde, te destiñe cuando lo enjuagás nomás. Cuando vos ponés el agua en la prenda no tiene que salir ni un tinti. Porque eso está teñido perfecto. Si salió el tinte en el agua, está mal teñido. Ajá. Así es sencillito. Acá hay otro destorcido. ¿Cómo se llama el producto para fijar el teñido? Lo podés fijar con varias cosas. Por ejemplo, la lana. Yo la fijo. En general yo uso sal. Salgureza. La mayoría de las veces uso salgureza. Pero está la lumbre que lo usas, pero... Y después está el vinagre. Y todo eso, ¿cómo se llama? Mordiente. 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 Ahí está. Mordiente. Bueno. Mordiente. Mordiente. Gracias.